Esto es lo que está pasando en todo México, con nuestros lagos, con nuestros ríos, con nuestros arroyuelos, con nuestras presas, con nuestras lagunas, hasta el charco de mi casa, allá en mi pueblo, ya está contaminado. Ahora de Baja California, Alejandra León, compañeras y compañeros legisladores, por muchos años, Playa Hermosa, Baja California, fue un lugar donde las y los niños podían jugar, los jóvenes surfear y las familias podían ir a disfrutar un lugar limpio y de hermosos paisajes. Sin lugar a dudas, la Baja es de nuestro orgullo. Pero con el paso del tiempo, los desechos de las hagas residuales y las obras de mejoramiento urbano han invadido a esta playa tan querida por sus habitantes. Estos factores han llevado a un enorme incremento de contaminación que lamentablemente se ha adueñado de esta costa y la ha convertido en la playa más contaminada del país en los últimos cinco años. Recientemente, las autoridades sanitarias declararon a Playa Hermosa como una zona no apta para actividades turísticas, porque su agua contiene bacterias que causan infecciones en el cuerpo humano e incluso enfermedades como meningitis. Así, lo que antes era un centro de actividades recreativas y de turismo, se ha convertido en un nido peligroso sanitario, en donde la destrucción del hábitat de múltiples especies y, por supuesto, es una amenaza a nuestra biodiversidad. Desde el Grupo Plural lamentamos esta situación, pero no nos sorprende. No nos sorprende porque la indiferencia hacia el medio ambiente ha sido constante durante varios gobiernos, sin excluir el presente. Y claramente esta actitud ha sido permeando ante los gobiernos locales. La buena noticia es que México hoy tiene una sociedad civil sumamente activa, que está dispuesta a tomar todas las acciones necesarias para salvar a nuestro ecosistema. En este caso, el colectivo Playa Hermosa denunció al gobierno mexicano ante el secretariado de la Comisión de la Cooperación Ambiental, que contempla en el tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, exigiendo que las autoridades respeten la legislación ambiental. Es por eso que hoy nos unimos a esas voces que reclaman la protección de nuestro ecosistema en Baja California y en todo el país, a través de este punto de acuerdo presentado por la senadora Alejandra León, que exhorta al gobierno federal, al gobierno de Baja California y al gobierno de Ensenada, a que de forma expedita atiendan y resuelvan el problema de contaminación y realicen de obras sin permisos ambientales en la zona de Playa Hermosa de Ensenada, Baja California, porque muchos de esos permisos desafortunadamente se han dado de manera indebida. Las y los integrantes del Grupo Plural acompañamos este punto de acuerdo, porque el tiempo no se detiene ante el daño irreversible que le hacemos a nuestro planeta. Esperamos que ustedes, compañeras y compañeros legisladores, también puedan apoyar este llamado, porque la salud de los océanos es indispensable para la salud de las y los mexicanos. No solamente en Ensenada, así está todo el país, contaminado. En mi pueblo hay una barranca, donde hay muchas huertas todavía, pero también una presa, donde de chico nos íbamos a bañar allí, estaba el agua limpia, limpia, limpia. Íbamos a pescar y todos los pescados, todo estaba limpio, te lo podías comer, los sacabas. En un tiempo llegó la industrialización, pero no llegó la modernización. No llegaron las plantas tratadoras de aguas negras, no cuidamos el medio ambiente. La presa está contaminada, que apesta. Ya no puedes sacar pescados de ahí, porque ya están contaminados con todas las aguas negras que vinieron de las grandes ciudades. Las huertas ya tampoco ya no sirven. Había arrochuelos, había pilas donde te bañabas. Los veneros están contaminados. Están contaminados de las fábricas, de las fábricas que están arriba donde nacen los veneros. Ya todo está contaminado. No sé si tú conozcas Baja California, pero Ensenada está hermoso ahí, pero podía estar más hermoso si cuidáramos el medio ambiente. Rosarito, Baja California, es un lugar bonito, espléndido. Estuviera muchísimo mejor si se le metiera infraestructura, se hicieran autopistas ahí, si cuidaran las playas, si las playas estuvieran bien cuidadas. La basura, hubiera todo lo que es medio ambiente, ahí estuviera a todo dar. Pasas la frontera de Tijuana a Estados Unidos, a San Diego, ves las playas de San Diego, cómo las mantienen, cómo está todo tan, pero súper limpio. Te admiras y dices, ¿por qué en México no podemos tener algo así? Cuando sí se puede. México podría ser un país de primer mundo, pero tenemos gobiernos que antes eran corruptos y nomás estaban viendo a ver dónde se robaban el dinero y ahora tenemos un méndigo gobierno austero que no quiere gastar en infraestructura, no quiere llevarnos al primer mundo. Mejor anda tirando el dinero en tren mayas, en alfinerías y en dádivas a la gente y lo anda tirando en dárselo a los países de Centroamérica, llevando, sembrando vida. Estamos de malas. Y da coraje, pero ¿qué puedes hacer? Nada más darlo a conocer, darlo a conocer.